Y sentir esta maravillosa energía del corazón en la que hoy nos reunimos. Yo soy Emma Araela y no importa el nombre, estoy dejando ir todas las historias. El tiempo y el espacio realmente son tan relativos, en esta dimensión los seguimos necesitando para poder poner un poco de orden dentro del caos. Pero estamos viviendo tiempos interesantísimos, maravillosos, algo que nunca antes había ocurrido en ningún lugar del universo. Estamos ascendiendo como planeta, como humanidad, junto con Gaia, el espíritu de la Tierra. Y yo quería tomar estos minutos, compartir con ustedes lo que significa para mí la ascensión. Es iluminación, es integración y es como un sinónimo de conciencia también. De verdad, estoy muy emocionada de poder transmitir, compartir con ustedes este sentimiento, respiro y anclo esta energía maravillosa del espíritu creador. Porque somos espíritus que hemos decidido encarnar en este cuerpo para vivir una experiencia humana y vivir finalmente la experiencia de volvernos estos humanos divinos. De pasar de ser seres que están en un modo de supervivencia apenas, a ser creadores conscientes, a hacer elecciones conscientes, a darnos cuenta de que podemos elegir, de que no somos víctimas ya, de que estamos generando un cambio. Porque el cambio está aquí, es ya, es ahora. No tenemos que esperar hasta el 12 de diciembre o 21 de diciembre del 2012 para vivirlo. El cambio está formándose, está gestándose. De hecho, llevamos un tiempo ya en esto. Previo al milenio que estamos viviendo, al siglo XXI, había un enorme potencial de destrucción en la Tierra. Existía armamento suficiente para acabar con la Tierra cuatro veces. Ese cambio, ese potencial, digamos, ha quedado rebasado. Hemos ido mucho más allá y hemos avanzado en el amor, en la concordia y en la unidad. Sabemos que queremos continuar esta historia, pero de manera distinta, de manera consciente, de manera amorosa, de forma en la que todos colaboremos para crear el cambio. El cambio que está haciendo ya. Ha habido un enorme salto cuántico. Podríamos hacer un poquito de historia. Si quieren, vamos a ver. Previo al 2002, al 2002, al 2000 cerrado, el potencial, como les decía, era enorme de destrucción de la Tierra. Pero dimos un salto. Hubo una medición en agosto de 1987, en la que todos los que estábamos vivos entonces decidimos ver si podíamos transformar el potencial en un potencial de amor y de unidad. Y lo logramos. Realmente en ese entonces las posibilidades eran pocas, pero hicimos el cambio, vimos el salto, cruzamos el marcador del milenio y a principios del milenio, que es en el 2003, por ahí de noviembre, quizás recuerden o escucharon lo que fue la concordancia armónica. Fue un portal que se abrió en noviembre, del 5 de noviembre al 11 de noviembre, en que la Tierra activó su vehículo de ascensión, que es el Merkava, y con esto se disparó, se detonó la posibilidad para que todos ascendiéramos como humanidad. Ya no era sólo de unos cuantos, que a través de muchísimo esfuerzo, como Buda, lograran la iluminación. Se trató ahora de que existía esta semilla para todos los que quisieran tomarla y dieran el salto. En eso estamos. Ustedes si están escuchando estas palabras, son seres despiertos ya, que están resonando con toda esta frecuencia vibratoria a quienes les importa hacer el cambio y quieren tomar una participación activa en ello. Han decidido ir más allá. ¿Qué es esto más allá? Es transformarse de un ser humano a ser un humano divino, a ser un humano expandido, consciente, libre y creador. ¿Cómo es que se hace esto? Primero, eligiéndolo. No se preocupen, es un proceso natural. Ustedes ya lo han hecho. En realidad están escuchando el llamado de su alma, el llamado de su espíritu. Si siguen su corazón, no pueden equivocarse en este camino. De hecho, ni siquiera hay elecciones incorrectas. Todo lo que deciden, todo lo que eligen, está bien. Es un regalo que ustedes están dando, un regalo de ustedes para ustedes. Es el regalo de la existencia, de la experiencia, de la expansión, del crecimiento. Y ya lo hicimos, de hecho. Ahora, en este día del no tiempo, que me encanta porque es un símbolo maravilloso realmente, vamos a pasar mucho más allá de necesitar los relojes, a vivir en el espacio del corazón donde no existe realmente un cronómetro, sino que todo se mide por el sentimiento, la ensoñación y la creación. Y cuando uno se encuentra inmerso en su pasión, el tiempo deja de tener importancia, deja de ser una medida de control. Estamos yendo mucho más allá de lo que es el tiempo y el espacio. Todas las profecías conocidas hasta ahora llegaron hasta el 2012 y después de esto ya no hay nada escrito. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, de cada uno de nosotros lo que decidamos crear. Así que sabe, sé consciente de que con cada día recibes un regalo, el regalo que tú mismo te estás dando con la respiración, con el latir de tu corazón, con el decirle sí a la vida. Porque todos sabemos que no está siendo muchas veces fácil, que es un tiempo muy intenso y lleno de retos. Los cambios son enormes. En el 2007 hubo un salto cuántico de conciencia y el primer maestro ascendido decidió regresar a la tierra y encarnar aquí con nosotros para compartir este tiempo maravilloso de iluminación, de conciencia. después de esto muchos otros maestros han regresado a encarnar a la tierra no porque lo necesiten porque también el tiempo del karma ya se acabó ya no hay más karma ya no hay más deuda que pagar cuando te das cuenta de que cada acto tuyo tiene una repercusión y cuando estás en sintonía con el corazón y actúas del amor sabes que no puedes dañar no hay tal cosa como un asesinato el espíritu es eterno vive para siempre lo que cambia en todo caso es el cuerpo este vehículo físico pero esto se desecha de una vida a la otra y de hecho ahora en este tiempo está la posibilidad de mutar de regenerar el cuerpo de rejuvenecerlo de renacer de hacer alquimia verdaderamente tenemos todo para ello y el sol que finalmente es mucho más que un cuerpo de fuego radiante es un portal también dimensional y es un transmisor de frecuencias está teniendo unas explosiones ahorita que lo que están permitiendo es una mutación en nuestro ADN y que se activen los filamentos que han estado latentes han estado ahí dormidos pero listos para ser activados justo en este momento por nuestra voluntad por nuestra decisión no hay que hacer nada por cierto es un proceso que se da de forma natural no tenemos que asistir ni siquiera a cursos ni siquiera a talleres o cosas así para que esto ocurra es algo yo no diría que como la evolución porque la evolución ha tomado muchísimo tiempo y ahorita se está todo disparando de una manera exponencial de forma impresionante el cambio que está ocurriendo no tiene precedentes no hay forma de tener un registro escrito o que podamos recurrir a libros de historia al respecto porque no ha ocurrido nunca antes esto es de verdad algo que está sucediendo a nivel galáctico mucho más allá de este universo dentro de todos los universos de hecho todos los seres hermanos nuestros de otros sistemas como en sirio como los arturianos como nuestros hermanos de orión están muy pendientes porque ellos de todo nuestro proceso porque ellos dejaron aquí una semilla estelar combinaron su ADN con el nuestro y son nuestros hermanos sin embargo el amor ese sentimiento de unidad de empatía surgió en la tierra aquí hay civilizaciones muy avanzadas así más desarrolladas tecnológicamente pero lo que es el amor del corazón fue algo que inventamos en este planeta con Gaia se están dando unas condiciones maravillosas yo quisiera que lo sintieran y sentirlo como tomando una respiración profunda yendo a nuestra esencia a nuestro corazón y sabiendo que así es de hecho es en este lugar en el corazón en la cámara secreta que hay ahí donde se genera el universo es el sueño del creador toda esta realidad física para descubrir quienes somos somos estos dioses en acción despertando sabiéndonos poseedores de un espíritu en expansión que se está dando cuenta es un hecho es imparable mi mensaje hoy para todos ustedes es un mensaje de amor de esperanza la ascensión es la conciencia plena es el darnos cuenta de quienes somos y estamos haciendo estamos despertando cada día con cada respiración es un proceso natural no hay que forzarlo no hay que preocuparnos yo sé que causa mucha incertidumbre este cambio que estamos viviendo todas las estructuras viejas están cayendo pero hay una energía nueva justo ahora de la que podemos echar mano y todos los potenciales están ahí listos para que si lo elegimos podamos vivirlo es ahora es hoy es aquí respirando que podemos hacer el cambio y vivirlo conscientemente amorosamente fácilmente y yo me quedo con ustedes los tengo para siempre en el corazón sepan que los amo con todo mi ser y estoy aquí en servicio cuando quiera que lo necesiten nos podemos conectar escucharé su llamado y me uniré a su corazón de corazón a corazón somos uno y yo estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.